Saludos mi gente, Víctor Dilonel Gurú con ustedes. Estamos en el Lovandipopar, hogar de Los Manes de la Florida, donde en este momento el equipo de Curazao está haciendo prácticas de bateo, prácticas de bateo acá, el equipo de Curazao. Ahí es, el equipo de Curazao se enfrentará a Panamá, equipo con el cual entonces estará disputándose el tercer lugar, ya que en la noche de hoy le toca a Dominicana versus Venezuela para saber cuál es el equipo que se llevará el campeonato. Dominicana buscando hacer el doblete, ya que ganó en la temporada pasada, el año pasado, con los mismos tígeres del Liceo. Aquí está Curazao, que aprovechó y vinieron temprano para hacer las prácticas de bateo. Así que en un momentito estaremos en contacto, en conexión con ustedes, llevándoles, llevándoles las incidencias, entrevistando a los distintos jugadores. Y bueno, así es, vemos ahí a Diddy Gregorius, vemos también a otros toleteros del equipo, los cuales pues están tomando sus diferentes prácticas, estrechándose allá los lanzadores y demás. Y bueno, ese es el ambiente que hay ahora mismo en el Logan Depot Park, hogar de los Manning de la Florida, donde se ha estado celebrando la serie del Caribe 2024 aquí en Miami. Así que vamos dentro de pocos minutos a entrevistar a varios de los jugadores del equipo curazaleño. Así que ya lo saben, el gurú con ustedes es Víctor Diloné. Un abrazo fuerte, suscríbanse a mis cuentas y mis canales. Estoy como Víctor Diloné, como ve Diloné, el gurú es por el revés y el vilo.com.